¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no socorra mi ánimo! ¡Porque así estoy bien! ¡Oh, oh, oh! 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 Sabes muchos sabios opinando de vos Pero un sabio más que el sabio más de ti supo Sabes muchos sabios responden sabios Porque el plástico que ves de cama hay un tu amor Y que... ¡Oh, oh! Es que vos Sabes bien lo que es ¡Todo! ¡Todo! Pero quien Está ahí ¡Sola! ¡Solo! ¡Con vos! ¡Con vos! ¡Con vos! ¡Con vos! ¡Con vos!